Es única de manera excepcional. Esto es una actividad de manera excepcional porque no se puede paralizar la justicia, porque no haya un llamado a pleno. Pero también estamos esperando que se dirime el conflicto en el respectivo pleno de magistrados. ¿Cuál es la posición que usted tiene en este momento en torno a Wagner Vallecillo? La misma que he sostenido, que sea el pleno de magistrados quien ratifique su nombramiento o que decidamos en el mismo a quien le corresponde la presidencia de la sala constitucional. ¿Y el reitera, abogada, el llamado a la presidenta de la Corte? El llamado a la presidenta que por favor nos convoque a pleno. Es un llamado respetuoso, es un llamado que ya es necesario y es urgente que nos reunamos en ese pleno y que continuemos con el punto de agenda que es la sala constitucional como prioridad en el mismo. ¿Así como ustedes accedieron, magistrada, así esperan ustedes de la presidenta lo mismo? Pues el respeto entre magistrados, entre padres, debería de primar y nosotros ya hemos solicitado de todas las maneras posibles, escritas de manera privada que se reanude el pleno de magistrados. ¿Es resolvente la situación o todavía no dentro del pleno? En la Corte Suprema de Justicia mandan los 15 magistrados en pleno. ¿Se pretende autoritarismo? ¿Así se ha entendido? No podría decirle yo eso, Bridell. Esperamos que se continúe con el pleno. ¿Magistrada se incurre en violación a los deberes de los funcionarios si la presidenta no acata la realización de un pleno? No, no quisiera yo decirlo. Sí, no quisiera. Muchas gracias. Sí, bueno.